Para la que será su décima edición y la vuelta de una de las citas musicales más consolidadas en nuestra localidad, el Festival Tomate Blues, contará con un cartel de lujo que ya se ha dado a conocer. De esta manera, con el único objetivo de que el público asistente disfrute de música en directo de calidad y al aire libre, el Parque de las Marismas acogerá el próximo 1 de octubre un programa de artistas dignos de celebrar los primeros 10 festivales del Tomate Blues. Con 20 años de trayectoria, 9 discos y alrededor de 1.000 conciertos a sus espaldas, los Bilbaínos Travelling Brothers, una de las bandas más respetadas del blues europeo, serán uno de los cabezas de cartel. Otro gran reclamo de esta edición es The Cinelli Brothers, formación anglo-italiana que ha conquistado el corazón bluesero de medio mundo gracias principalmente a sus explosivos directos. Desde Cádiz llegarán The Electric Alley, un grupo que mezcla con elegancia el blues con el hard rock, dando como resultado una música rica en matices que impacta sobre el escenario. También estarán Los Evianos o Sister, un sesteto de swing que recrea la edad de oro del jazz vocal bajo el influjo de artistas legendarias como Ella Fidgeral. Cierra el cartel Trinidad. La formación liderada por el palancigo Nacho Collado y que cuenta con varios exmiembros de Los Labios será la encargada de abrir el festival con atractivas versiones y algunos adelantos de su primer EP. El Festival Tomate Blues reúne en cada edición a cerca de 10.000 personas que en un ambiente familiar se reúnen en el Parque de las Marismas. Están citadas para disfrutar en directo de artistas y bandas de gran prestigio en este círculo bluesero. Este logro ha sido gracias al trabajo y al empeño puesto por la Asociación Cultural Tomate Blues que inició esta andadura sin grandes pretensiones y que a día de hoy se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del blues de toda Andalucía y otras zonas de España. Y de la mano del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, coorganizador del evento, el festival no ha dejado de crecer en infraestructuras, organización y en calidad musical.